¿Qué son las lecciones o los consejos de un kirchner? Estas son las lecciones o los consejos de un kirchner. Siempre es mejor resistir las tentaciones, aun cuando eso te signifique dejar de ganar un poquito de dinero. La diferencia entre 2000 y 2001 millones de dólares no hace la felicidad. Nunca se debe perder la calma, porque el que se pica, pierde. Los perros rinos jamás deberían despreciar a los kirchneros, pues estos son la inmensa mayoría de la especie. Los que compran al sonar de los cañones y venden al sonar de los violines, dejan muchísimos heridos en el camino. Dejar tantas víctimas en la política no va a permitir llegar a la meta. Ser imbatible para los negocios no significa ser el mejor en todo momento y en toda actividad. El sentimiento de superioridad es enemigo del cariño y la adhesión popular. Dejarse devorar por la ambición es lo peor. Galopar cuando falta tanto para llegar a la meta todavía peor. Dejarse atragantar por la ambición o angustiar al electorado con la propia ansiedad. Finalmente, es necesario recordar que los partidos siempre los ganan los equipos. Y lo peor son los jugadores, lo más patético, son los jugadores que tiran el córner, saltan a cabecear, sacan la pelota del fondo de las redes, cobran el gol, cobran la falta y al final incluso terminan el partido.